Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a preparar un ponche, un ponche de fruta, ya que está frío, está lloviznando, cambio de clima, hay que beber algo calientito, vamos a poner frutas de aquí, del patio, con vitamina C, así que tenemos caña, fuimos a cortar una caña, mira, telamos lo de tres cañutos, yo les digo cañutos por las coyunturas, aquí los tengo ya partidos en pedacitos, voy a poner cuatro rajitas de canela, voy a poner una granada, lo de una granada, voy a poner, son como cuatro onzas de arrayán, de arrayanes, o guayabilla, no sé cómo los conozcan, yo los conozco como arrayanes, y voy a poner tres, seis, ocho guayabitas, guayabas, guayabas, le vamos a estar poniendo medio, ah, de la, del dulce de caña, o yo lo conozco como piloncillo, la mitad nada más para endulzar un poquito, ya que es pura fruta, miren, les ando, les voy a presumir, me trajeron palitos, como miran que ando haciendo los videos con palitos, con palitos, me trajeron dos palitos de, me regalaron, me mandaron dos palitos de Hawái, y una, una tablita en forma de piña, para que ponga aquí, miren, así que me trajeron este regalo, gracias a las personas que me obsequiaron estos palitos, como ven que siempre ando con los palitos, ahora me trajeron dos, así que vamos a empezar, tengo una olla de dos litros de agua, puse un litro y medio, el otro medio va a ser lo de las frutas, yo las voy a poner a hervir todas, ando un poquito lastimada la garganta por el cambio de clima, como ya saben, yo tengo mis gallinas con pollitos y luego salgo afuera con lo frío, lo calientito de acá de adentro, lo frío de afuera y luego empieza uno como a sentir como dolor en la garganta, así que vamos a hacer esta bebida para estar bebiendo todo el día, vamos a agregar toda la fruta, yo ya había pelado lo de la granada, le había quitado a las guayabas, ya tenía todo bien lavadito para hacer el video, más rápido fui a cortar, iba a grabar, pero como les digo, está un poquito llovinando con vientecito, está bien frío, entonces rápido, mejor corté las, la caña, las granadas y las guayabas, los arrayanes y me los traje acá adentro, decidí no grabar allá en los árboles, ya luego por ahí les ando enseñando la fruta que vamos a tener y ya puse toda la fruta, la voy a tapar, esta la vamos a dejar que hierva, yo creo como en 20 minutos va a estar hirviendo, dejen parto la mitad del dulce, se lo vamos a estar poniendo y ya partí el dulce, así que como les dije, solo vamos a poner la mitad, vamos a darle sus 20 minutos, así bajito para que no se nos vaya a derramar, y ya lo dejamos servir, miren ya, echó todo el color de la granada, así que nos vamos a servir un jarrito, la granada suelta todo el color, quedan sus semillitas, miren blancas, y luego el ponche, queda como acidito, por el, por el arrayán, y la granada, así que ahí les dejamos este video de ver cómo hacer este ponche con mucha vitamina C para días así bien fríos y estar tomando algo calientito, así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!